¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a The Market Games y bienvenidos al trailer de President's Geek Trap. Y la historia dice así, el malvado Geek Trap obligará a Obama, Biden y Trump a jugar su malévolo juego, donde tendrán que pasar peligrosas pruebas en diferentes épocas de la historia. Ayúdalos a escapar sanos y salvos. Muy bien, casa de retiro de Obama, Lunderville, bueno Lunderville, nada más. Ok, llega un pajarraco, muy bien, a ver. Ok, sale Obama y dice, un pájaro y muy extraño, por cierto, no sabía que hubiera esa clase de pájaros por aquí. Pues pues si lo hay, pues si lo hay. Y deja un huevo, ¿qué dices? ¿Puso un huevo? Bueno, pues sí, así es, así lo puso querido amigo. Bueno, y se va. Adiós pajarraco. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a cliquearlo, ¿no? O lo dejamos ahí, no, vamos a cliquearlo. A ver, veamos, ¿qué será? Bueno, además de un huevo, es un huevo algo extraño. Ah, ¿qué dices? Es una trampa. Ok, bueno, ya sé quién es, ya sé quién será. O sea, se quita una máscara, fijo o no. Ah, bien, sabía. Big Face, ahora vamos por Biden. Ok, vale. Treinta minutos después. Muy bien, ahí está el presidente. Buenos días, señor presidente. Me gustaría entregarle un pequeño obsequio. Ok. Negativo. El protocolo no permite que usted le entregue objetos al presidente. Ok. Tranquilo, chicos. Parece un payaso inofensivo. Además, recuerden que ya estamos vacunados. Dejen que se acerque. Ah, ok, ok, ok. Como usted ordene, señor. Muy bien. Se va a acercar. Buen día, señor payaso. Me parece que usted quería entregarme algo. Ah, ok, 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 ok. Estaba esperando que hiciera algo, pero tenemos que cliquear aquí. Ok, entonces cliqueamos el globo, ¿no? Y se lo damos. Dulces sueños en inglés, dice. Le obsequio a este globo como muestra de amistad y camadadería. Camadadería del sindicato de payasos. Un globo azul. El azul es mi color favorito. Y la frase dulces sueños es mi frase favorita. Ok, ok, ok. Ya verás pronto que esa frase resulta muy apropiada. ¿A qué te refieres? No, nada. Solo bolbuceaba. Bueno, debo irme. Tenga usted un buen día. Y se va el payaso malévolo. Ok. Qué extraño resultó ese payaso. Pues sí. ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos aquí? ¿Una tabla o qué es? Una cerbatana. Ah, y desde lejos. Obviamente no lo iba a lanzar de cerca. Pues, eh, la carga, ¿no? O sea, veamos. Vamos a darle click aquí, me imagino. Ah, bueno. Sí, algo cerca. Ok. ¿Y? Madre mía. Ok. Todos cayeron. Muy bien. Pues ya está, ¿no? Ok. Sabía que era Pinkface. Ahora vamos por Trump. Ja, ja, ja. Muy bien. Treinta minutos después. Ok. Y estamos acá. Luego de veinte tiros. Espero por fin ganar este juego. No han sido veinte tiros, señor Trump. Han sido doscientos cuarenta. Los he contado. Ja, ja. Nadie te ha preguntado. Pásame el palo número cinco. Creo que es el más apopeado para este tiro. Ok. Y le pasamos el palo número cinco a él. Le damos. Muy bien. Muy bien. Vamos. Y. ¡Pum! Perfecto. ¡Lo logré! Soy el mejor jugador de la historia. Es usted un excelente jugador, señor Trump. Ni Tiger Woods lo hubiera hecho mejor. Ja, 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 ja. A ver. ¿Ahora qué? ¿Por qué no vas a recoger la bola? ¿No he oído hablar de las... O de los diez años de mala suerte que... Si el caddy saca el hoyo de una bola metida por un expresidente? ¿Mala suerte? Está bien. Iré yo. Ok. ¡Oh, oh! Ja, ja, ja. Por eso no quería ir. El golf no es tan saludable después de todo. Ja, ja, ja. Un buen rato después. Ok. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? No. No otra vez. Ok. Veamos. Hola, Biden. Hola, Obama. Hola, Trump. Ok. Espero que se vea bien ahí. Creo que el único que no sabe qué está pasando eres tú, Biden. Obama y Trump, ustedes ya saben qué está pasando. Obama, ¿podrías hacer la pregunta, por favor? ¿Qué quieres? Quiero jugar un juego. Creo que ya deben estar aburridos de que siempre diga que quiero jugar un juego, pero a los jugadores les gusta. En fin. ¿Vale? Esta vez no me podrás obligar a jugar, Jinktrap. Mi familia está oculta en un lugar super secreto, donde es imposible que la encuentres. En efecto, Obama, quise secuestrar a tu familia, pero no la encontré. A mí tampoco me podrás obligar a jugar, Jinktrap. Mi familia también está oculta en un búnker super secreto, tan secreto que ni yo mismo sé dónde está. Ciertamente, Trump, tampoco encontré a tu familia. Bueno, ya que hablan de eso, mi familia también está muy segura en un lugar ultra secreto. Tienes razón, Biden. Tampoco pude encontrar a tu familia. Entonces, ¿no podrás obligarnos a jugar? Cualquier otro muñeco malévolo se habría desanimado ante ese ligero inconveniente. Pero yo no soy cualquier muñeco. Así que, meditando me dije, debe haber algo que lo que Obama, Biden y Trump estarían dispuestos a jugar mi juego. Y luego de mucho pensar, encontré algo que creo que les podría hacer cambiar de opinión. Miren la pantalla. A ver, ¿qué será? ¿Es Big Face? A ver, ahora procederemos a robar la Estatua de la Libertad. ¿Qué dices? Ah, bueno. ¿Y esa tecnología? Me siento como si hubiese ganado un Oscar. ¿Ok? ¿Y ya? Vale. Regresa la Estatua de la Libertad, muñeco malvado. ¿Ok? Eso solo dependerá de ustedes. Les diré las reglas. Usando mi avanzada tecnología, serán enviados a épocas distintas en el tiempo. Obama, tú serás enviado a la era medieval. Y tú, Biden, serás enviado al salvaje oeste. Ganarán mi juego cuando alguno de ustedes logre encontrar la copa dorada que he escondido en uno de sus lugares. ¿Ok? Ganar o perder, hagan su elección. ¿Ok? Oh, y hasta aquí termina el trailer. ¿Ok? Recuerden que dije que es un trailer. Porque a veces algunos esperan que sea el juego completo. E incluso en el título del video dice trailer. ¿Ok? Vale. Y también quiero avisar que actualmente creo que este trailer no está en la Google Play. Aunque abajo dice Google Play. Al menos en el momento que estoy publicando este video no está. Por lo que les voy a dejar en la descripción. El link oficial de Mazniac que publicaron ellos mismos. Donde podemos descargar el juego. ¿Ok? Les dejaré el link en la descripción para que vayan a descargar este trailer fantástico. La verdad que estuvo bueno. Se ve muy interesante. La verdad viene una muy buena trama. La verdad ya nos hacía falta un Jig Trap nuevo. Y esto pues viene de pernas. ¿Ok? Bueno. Entonces nos vemos en un próximo video. No sé si será de este juego o de otro. ¿Ok? Los demás Jig Trap ya vendrán todo a su tiempo. Sean pacientes. Y nada pues. Yo me despido. Y pues gracias por darle play a mi gameplay. Bye.